Buenas tardes, estamos otra vez en Utopía Radio, estamos en una transmisión con nuestro amigo Luis Ángel Meléndez, que el día de hoy nos va a seguir comentando un poco acerca del atletismo. ¿Qué nos vas a comentar el día de hoy Luis Ángel? Bueno, el día de hoy son principalmente tres puntos, el primero sería en cuanto a reglas de pista, vamos a decir, también sobre medidas de seguridad, en este caso serían un poco amplias tanto de pista, de asfalto como de montaña y pues el último sería en este caso de distancias y tiempos, vamos a ir platicando un poquito sobre cada uno. Ok, entonces empezamos con la primera parte que nos ibas a comentar, las reglas de pista. Sí, estas son, yo creo que son muy importantes porque no solemos hablarlas o no solemos, pues sí compartirlas muchas veces y es el tipo de cosas que incluso sabemos o queremos saber, pero no siempre aplicamos y ya hasta que vemos que alguien no y nos incomoda un poco es cuando dicen, oye, pues esto es de esta forma. Me gusta ver estas reglas como generales, vamos a decir, hasta cierto punto universal porque se aplica en varios puntos, desde que vas en bici, caminando, en el carro incluso cuando manejan, en el caso de correr, en este caso en las pistas, también aplica para las carreras, las reglas son en cuanto al ritmo que llevas al respetar igual los carriles, porque en este caso vamos a regirnos por los ritmos que cada quien tenemos, a ser un poco también autocríticos y a aplicarlo, a empezar con el ejemplo cada quien para no caer en estas cuestiones que a veces pues uno que otro se molesta o nos molesta también que no lo hagan, ¿no? Caso específico, vamos a empezar con dos carriles, hay algunas pistas o algunos lugares por el espacio que se presta para más, para tres, pero normalmente podemos decir que ya sean pistas en parques o pistas como tal cual la ruta de una competencia, solemos dividirlas sea al igual como decía, ¿no? cuando vas en un carro, una velocidad media o baja y una velocidad alta, normalmente es igual, en tu lado izquierdo es cuando llevas una velocidad alta o quieres rebasar, aquí también entra por eso lo que comentaba de ser un poco autocríticos porque bueno, igual sabemos que cada quien tiene sus propios ritmos, cada quien puede ser más rápido, más lento según la consideración de cada uno y pues ser este, incluso podremos decir que humilde en esa cuestión porque pues yo puedo ser o sentirme muy rápido pero siempre puede haber alguien más, ¿no? que corra todavía más rápido que yo, entonces por muy que yo venga en muy buen ritmo, si hay el espacio es preferible incluso ir en mi lado derecho, utilizarlo como decía, ¿no? el izquierdo o que llevas un ritmo más acelerado o que quieres rebasar, entonces digamos yo voy bastante más rápido que la mayoría pero pues una vez que yo los rebaso por el lado izquierdo, sin tampoco volverme a integrar al lado derecho de golpe, pues me vuelven a meter, ¿no? porque también es importante si ya rebasé voy a volverme a incorporar al lado derecho para pues permitir que alguien más que igual que yo lo requiera pueda pasar pero hacerlo igual incluso con cuidado, no inmediato casi casi pegado al otro corredor pues meterte, ¿no? porque puedes este provocar que se tropiece, igual tú, pues algún choque, alguna caída entonces a lo mejor este dejar pasar una distancia que se considera pues de acuerdo a pues ya el mismo ritmo como tú ves cuando pasas junto a los demás compañeros, a los demás corredores pues como decía para respetar esta parte, ¿no? porque pues es muy común yo creo que a muchos nos ha pasado y quién sabe si hasta hemos hecho nosotros eso mismo quieres rebasar, ves a alguien que va más lento que tú y no puedes vas ahí esperando y esperando y bajas tu ritmo y va bien lento, ¿no? eso nos pasa hasta en la calle, en el metro, ¿no? la gente que quiere pasar lleva prisa a lo mejor y no puedes porque pues va ahí en ese lado, entonces procurar ese respeto como decía, empezar con el ejemplo, hacerlo nosotros y a su vez pues compartirlo, ¿no? como en otras ocasiones se ha invitado a que empiecen a hacer algún tipo de actividad a que se sumen a este deporte que pues para mí es algo muy padre, muy bonito pues así como se invita a correr, también hay que invitar y compartir estas reglas, ¿no? empezar a respetar y pues que se haga todo esto de la mejor manera decía hace un momento que normalmente pues podemos tomar como base esos dos carriles hay veces en algunas pistas como también comentaba por el espacio se pueden tomar hasta tres que sería en este caso siempre de derecha a izquierda el primer carril, el derecho para caminar el siguiente que sería en este caso en medio para trote un paso pues medio y el último del lado izquierdo del tercero sería para lo que acabo de comentar, ¿no? tanto gente, corredores que van más rápido como rebasar esto siempre tenerlo en cuenta por lo que acabo de mencionar y pues eso respetar también a los demás corredores sabemos que a todos nos gusta y pues hay que tratar de estar en la mejor disposición también de que incluso si alguien te lo comenta, no sé, ya sea intencional o sin querer, ¿no? que de repente tú eres el que vaya obstruyendo y alguien te hace el comentario oye, pues por favor, ¿no? no es de este lado para, si vas a ir más lento o algo sí pues como tomarlo también de la mejor manera y apoyar en este punto pues principalmente es eso sí, como dices, este, se puede aplicar en diferentes situaciones, ¿no? desde los, como dices, caminar por ejemplo en el metro, en las escaleras que la gente a veces se queda parada, ¿no? ocupando los dos se puede decir los dos espacios entonces hay gente que quiere quiere avanzar más rápido y no no puede porque están obstruyendo a pesar de que a veces hay señalizaciones igual a lo mejor en la otro, otro otro lugar donde se puede aplicar pues es, o donde se aplica normalmente es en las carreteras, ¿no? autopistas que se supone que la la el carril del lado derecho es el que va es para los autos que van a baja velocidad y así sucesivamente, ¿no? exactamente además en este caso con el atletismo en las carreras aplica otra cuestión además de pues la indicación para que podamos todos correr pues bien a nuestro propio ritmo no estarnos parando o estarnos estorbando cosas de ese estilo también es importante porque pues ya hablando de competencias ya no solamente en entrenamientos en las competencias el hecho de estarte parando de no respetar estas reglas básicas que debemos aplicar todos pues a veces lo que provoca es que pues si alguien no se mueve tengas que bajar tu ritmo tengas que hacer algún zigzag esquivarlos y en distancias pues entre más amplias eso te implica un mayor esfuerzo mayor desgaste entonces pues les vamos a decir, ¿no? si yo soy el en este caso el que tiene que estar esperando esquivando etcétera pues me voy a desgastar y no como que no voy a estar a lo mejor muy a gusto por ese punto como al revés, ¿no? también pues como hablaba ahorita del respeto pues procurando no provocar ese desgaste esa incomodidad a algún otro corredor porque pues sí como decía el estar bajando tu ritmo el estar esquivando pues al final de cuentas implica un mayor cansancio esfuerzo, etcétera sí muy bien y bueno así como lo comentas ahorita yo no lo tal vez hay gente que lo haga o no sé si se puede decir naturalmente o o conscientemente o inconscientemente porque por ejemplo yo sí soy de las personas que cuando va caminando o ya sea en el metro o en la calle siempre me pego a la a la derecha porque sé que voy lento a veces hay gente que que va más rápido y obviamente este se puede desplazar del lado izquierdo pero no sé si ya es se puede decir que es parte de nuestra de nuestro pensar o de nuestra forma de ser que lo hacemos pero no igual hay gente que a la mujer no lo no lo hace siempre entonces este es bueno recordárselo ¿no? para que para que además hay veces que también puede ser pues tú conoces esto y lo aplicas normalmente alguna ocasión vas distraído o lo que sea pues sí no es intencional y sucede entonces por eso también decía te hacen en el comentario oye por favor de tal lado etcétera vas corriendo y pues vas más lento que algún otro compañero pues tomarlo de la mejor manera ¿no? no estamos exentos también que pues obviamente pues puede ser ¿no? es válido que alguien no conozca estas reglas básicas no es que corra ahí intencionalmente del lado en que no debería sino pues a lo mejor no conoce las reglas simplemente está tratando de hacer su actividad de ejercitarse de hacer algo y pues digo es válido ¿no? a veces el no conocer las cosas no todos sabemos todo pero pues poco a poco irlo compartiendo ir haciendo que esto pues entienda mejor y hacerlo ¿no? así pues de a poco y vamos a irlo evitando entre todos como decía pues empezando del ejemplo y compartirlo muy bien y así como esta regla ¿qué otra regla nos nos podrías compartir? pues serían igual reglas de de la pista pero ya más enfocadas hacia las carreras en esta cuestión de de los sentidos hay veces que por las competencias y la ruta la cantidad de gente pues no se no se puede a pesar de eso pues ir en la mayor libertad de de hacerse un lado de correr es demasiada gente o es muy corto el espacio entonces hay hay dos opciones tanto vamos a decir que esas son reglas como como no escritas ¿no? no es no es como esta de de que acabamos de mencionar de vas a una velocidad más lenta o vas a rebasar sino estas son un poco más intuitivas un poco más este como decían escritas cuando se dan estos casos es muy importante o le pides permiso al al que va adelante tuyo pues para poder pasar o incluso ¿no? si yo voy un poco este deteniendo a alguien y lo lo percibo preguntarle ¿no? pues no se gusta pasar y darle el espacio para que lo haga hay veces en que en que si ¿no? pues como por ese mismo respeto se mantienen no te no te comentan o no lo no lo hacen notar pero pues van esperando entonces igual pues podemos hacer esa esa cortesía de preguntar o de hacer simplemente el espacio y dejar que que rebasen porque pues además hay veces en que puede suceder y si te van esperando como otras en que no o sea van a su propio ritmo y van muy cerca ¿no? pues igual no no necesitan o no quieren pasar pero pues no lo sabemos ¿no? entonces no nos quita nada el preguntar o el hacer el espacio para para dejar que pasen esto sobre todo como decía por los espacios lo de los espacios principalmente se da en las competencias en el tipo de carreras de montaña en urbano en pista es un poco más por la cantidad de gente sí porque pues si suelen haber más este más inscritos y eso es lo que lo dificulta un poco pero aplica lo mismo ¿no? podemos hacernos este del lado derecho si no llevamos un ritmo tan acelerado o si no vamos a rebasar y si sucede igual que traemos alguien atrás o viene alguien este un poco lento lo mismo si tú eres el que necesita o quiere pasar este pues pedir el permiso tratar de no incomodar porque pues si si no hay tanto el espacio pues tampoco voy a pasar este empujando o con peligro también de de caerme ¿no? por no no empujar no pasar y así apenitas del lado entonces este como decía esta zona a lo mejor como de esas reglas no escritas pero pues que nos ayudan a todos para practicarlo y mantener bien ese el deporte el la como decían el fair play ¿no? si muy bien y así ¿qué otra cosa nos puedes comentar sobre este tipo de reglas? o pasaríamos al al siguiente tema de medidas de seguridad pues yo creo que si en cuanto a las medidas de bueno más bien las reglas pues si sería básicamente esto únicamente pues recordarlas compartirlas y aceptar cuando a veces este se nos se nos dice ¿no? que también estemos este a lo mejor equivocados y y aplicarlo nada más este si eso sería únicamente en cuanto a las reglas ahorita seguiríamos con las medidas de seguridad serían medidas de seguridad como decía tanto para pista carreras en urbano como medidas de seguridad en montaña a lo mejor hay algunas que pueden aplicar en ambas pero si este vamos a hablarles un poquito primero de de una y de otra para no revolvernos tanto este yo creo que primero empezamos diciendo en el caso de las medidas de seguridad de pista son de seguridad ya sea como tal de tu integridad como también este pues de lamentablemente no de la situación de de que se vive de salir a correr algún peligro que pueda haber este en la calle en algún lugar en la pista donde vas a correr como por ejemplo no en caso de de la vestimenta es muy común los colores este más este llamativos más resultantes hay a los que les guste o a los que no en ese tipo de colores aunque es principalmente pues por este punto de la seguridad resaltas te distinguen más y vas en ese aspecto protegido vamos a poner el caso de que vas a entrenar o estás en una competencia en la calle y puede haber algún peatón algún ciclista o incluso los automóviles que vienen a una mayor velocidad y pues con tu vestimenta con una playera este un chaleco o algo que resalta es más fácil que te ubiquen y puedas estar seguro pues no sé vamos a hablar de los carros de que te alcancen te alcancen a ver y puedan este poner cuidado también de pues si no de no no ir en el en el mismo sentido o tan cerca y evitar este accidentes algún atropellamiento o cualquier cualquier accidente no si también digo es importante dependiendo las las horas y los lugares de entrenamiento pues como decía no por la cuestión que se vive actualmente de de seguridad pues no está de más igual un silbato o algo por el estilo ya sea por ejemplo no esperemos que no en extremo caso de que pues alguna emergencia nosotros querramos alertar para que nos ayuden pues tener ese silbato como incluso también nada más una precaución en el caso de que pues vas avanzando a lo mejor como repito no vas en la calle vas este con algún automóvil cercano un ciclista y el solo hacer un pitido ya los alerta no ya saben que alguien está este haciendo ese sonido y te ubican entonces este es un una medida también más otra otra cuestión puede ser pues respecto a lo mismo en cuanto a entrenamientos a lugares horarios el procurar si es posible pues ir acompañado no ir este nada más tú ir solo sabemos que hay algunos lugares en digo independientemente de donde cada quien se ubique que hay este pues que no puede no se puede decir no puede pasar nada si vas tú solo corres entrenas haces tu actividad normal como a lo mejor sabes que hay un un rumbo un punto específico en que no es tan seguro entonces pues igual tienes la oportunidad puedes ir acompañado a hacer tu actividad en parejas en grupos es este otra medida principalmente eso y pues siempre lo básico que también en algún momento mencionado relacionado con la música y los audífonos independientemente de que los traigas o no un punto básico de la seguridad pues es estar precisamente alerta en general a tu entorno ir pendiente de lo más que puedas obviamente tú vas con la vista al frente vas corriendo pero pues ir este también atento un poco voltear de repente por carros por alguna cuestión de seguridad pues no sé de algo que puedas ver sospechoso cualquier cosa ¿no? sí entonces este pues principalmente esas serían las medidas de seguridad son recomendaciones puede haber este algunas otras que alguien aplique también como forma personal estas son algunas la mayoría de ellas las he aplicado y y he visto que también lo hacen pues yo creo que serían las las más básicas para para pista digamos para montaña serían un poco parecidas por ejemplo la de pues obviamente estar alertas a lo más posible a todo nuestro entorno en este caso pues en la montaña por no sé ver dónde desde dónde pisas porque el terreno no es uniforme que no hay alguna zanja algo donde te puedas este caer o algún alguna piedra algo que no sé que pises mal te vayas a torcer alguna caída algo algo por el estilo pero también es importante como medidas de seguridad eh pues vamos a decir por por prevención eh los kits las sí los kits para emergencias sí y algunas cuestiones que que creo que serían un poco de lógica pues por tu integridad eh vamos a decir en el kit básico cuando tú vas corriendo en montaña como puede pasar un buen rato ahí no hay un tiempo tan específico en distancias en tiempos como si lo hay en en asfalto debes llevar siempre tu hidratación eh alimento se supone pues no lo no lo deberías necesitar en el caso de una carrera porque como en todas pues ya habíamos platicado ¿no? hay este abastecimientos te vuelven a dar los mismos organizadores líquidos y alimentos sí pero estos son más que nada los que cargas tú para prevención ¿no? no sabes si ojalá y no te pierdes un rato en la ruta y no sabes este ubicarte lo que sea ese tiempo en el que estés perdido es este el tiempo que te va a servir lo que está lo que estés llevando de hidratación y de alimento así como un pequeño botiquín básico algo pues tal vez lo más ligero posible porque pues muchos no están este acostumbrados a estar cargando todo esto pero tener unas cuestiones básicas por algún imprevisto ¿no? desde a lo mejor una pastilla para el dolor por algún alguna caída o algún sobreesfuerzo de alguno de los músculos como alguna venda este gazas curitas algo algo básico que pues para una emergencia nos pueda ayudar de forma inmediata en lo que pues encontramos igual alguien que nos pueda apoyar ¿no? ya sea desde un compañero igual como corredor o algún organizador de las competencias igual las las cuestiones que comentaba como lógicas de integridad sería en este caso en la montaña y lo hablaba recientemente con algunos amigos y con el coach este que entreno pues que en la montaña precisamente en estos puntos cuando te pierdes si hay un punto en el que ya dudas en el que ya no estás seguro de la ruta de ver a alguien etcétera pues como decía pensar en tu integridad ver un poco la lógica de que pues hacia seguir tu camino no lo conoces ya no estás seguro del rumbo sí entonces pues es mejor tal vez parar ahí regresar la parte que ya conozcas lo que ya recorriste y ubicarte a encontrar alguien más a la organización no sé incluso si es necesario interrumpir y parar ahí la carrera por esa cuestión es preferible a que te pierdas a que sufras algún accidente está primero la integridad y el disfrutar el deporte que para eso es a lo que vamos a pues tratar de seguir y correr algún riesgo entonces esa esa también sería un poco una medida y recomendación de seguridad ser este pues ser conscientes de la integridad y de no exponernos de más ha habido algunos casos este en este caso de montaña pues que que se pierden en el mejor de los casos pues que bueno que que siguen y encuentran alguien más o vuelven a ver alguna otra ruta y y regresan ¿no? ha habido algún caso desafortunado lo lo vimos recientemente en internet de una una chica que igual este se pierde en ruta y después lamentablemente la la encuentran las las autoridades la seguridad y demás pues perdida ya el cuerpo ¿no? perdió esta esta chica la vida pues aparentemente por alguna caída algún algún resbalón y pues en este caso el ser montaña pues nunca sabes ¿no? el tipo de terreno las distancias tan largas las piedras pues como decía evitar ese tipo de cuestiones esas son las mayores medidas de seguridad y pues bueno como platicábamos anteriormente ahorita con con lo la cuestión de los equipos muchas veces van pues vas todo el tiempo pendiente de tus compañeros ¿no? tú sabes porque los conoces quien tiene cierto ritmo quien va delante de ti quien va atrás de ti irse ubicando de esa forma también este pues la seguridad sería irse cuidando entre todos pero no solo como equipos ¿no? en este caso pues porque se conocen mejor y sabes quien va delante tuyo o quien va detrás tuyo pues por ser parte del equipo pero así mismo pues si tú ves a lo mejor en la ruta un corredor y tiene alguna dificultad o algo pues igual poder apoyarlo adelante ¿no? sino este pues procurar traer a alguien que sí pueda apoyar entonces este sería también importante siempre siempre estar pendiente de pues como decía del entorno porque si te encuentras algún compañero algún corredor que puedas apoyar que esté en alguna dificultad pues adelante ¿no? desde que pues no sé le puedas compartir un poco de tu hidratación de tu alimento de lo del botiquín que comentaba o regresar no sé ver también de su integridad pues yo creo que estos serían los más relevantes los más básicos ya podría haber otras cuestiones como decía más personales también de acuerdo a las rutas incluso recomendaciones de que haces a lo mejor para pasar en la ruta un río una cuestión con piedras etcétera pero sí siempre yo creo que lo básico es lo que acabo de comentar y sobre todo en cualquier cuestión aplicar la parte de ver por la integridad de uno mismo y de los demás no exponerse de más muy bien sí pues es importante tener en cuenta esto que comentas de traer por lo menos un kit básico de se puede decir de primeros auxilios además de lo que habías comentado del silbato esto del silbato también ya lo yo lo había escuchado ya para los que se dedican al campismo al senderismo que es recomendable traer un silbato porque en caso de que como comentabas de que se lleguen a caer o lleguen a ver a algún algún se puede decir compañero que haya sido que haya tenido un accidente pues tocando el silbato ya los demás saben que es una alerta de que algo algo está pasando entonces este pues ya también es más fácil que se pida ayuda o que se brinde la ayuda que se puede a la persona que está en riesgo y también o incluso este puede ser en el caso de la misma ruta pues el hecho de escuchar el pitido el ruido de alguien más de un silbato te indica si no estás muy seguro con eso te reafirma que por ahí hay alguien puede ser pues que afortunadamente sigues la ruta y ya te ubicas por donde seguir ya vas escuchando a alguien que va por ahí mismo como en el caso de que estés perdido o esté perdido como comentabas pues ubicarlo para poder asistir ¿no? para poder apoyarlo entonces este pues sí es muy importante por eso de hecho este esta parte del silbato esto sí es este muy muy básico y vamos a decir que incluso en las competencias lo hacen como de manera obligatoria por esa cuestión porque pues no es lo mismo como en la calle vas este donde sea que te pierdas en el mejor de los casos pues vas y preguntas a alguien ¿no? es más fácil que encuentres a alguien que estando en montaña si corres con la suerte de ir cercano a alguien pues vas a poder este apoyarte pero en el caso de que vas solo es más complicado entonces ya ahí es donde te sirve la parte del silbato y hacer este un ruido porque pues además el pedir un apoyo el hablar el gritar a lo mejor no es tan tan alto no se escucha que como un silbato al ser además agudo pues se percibe un poco más sí bueno pues entonces hay que hay que tener muy en cuenta esta esta parte que nos comentas cuando realizamos actividades físicas en pues en puede ser en ciudad o en o en el campo como como comenta pero si este pues dependiendo del del lugar es es lo las recomendaciones que nos da Ángel ahora este bueno pasando al siguiente tema que es de distancias y tiempos hay que que nos vas a comentar acerca de esto en esta cuestión es es un poco orientado hacia conocer nuestra nuestro rendimiento porque pues empezamos corriendo y hay quien quien inicia sabiendo y midiendo bien todo como hay quien quien va poco a poco y únicamente pues aplicándolo corriendo haciendo tu actividad normalmente que creo que es bueno el el tener un parámetro el conocer tu rendimiento desde el desde el punto de vista a lo mejor de como todos en algún punto quieres mejorar llegar un poco más allá de lo que estás haciendo como también pues obviamente pues entrar incluso en esta parte que acabamos de comentar de la seguridad de ver qué estás haciendo cómo la estás haciendo qué distancia en qué tiempo para saber por dónde seguir sin llegar a a desgastarte o a lastimarte hacer un esfuerzo de más pues podemos checar por ejemplo distancias que pueden estar marcadas a veces en las pistas a veces este si corres en calle pues están marcados kilometrajes como por ejemplo las autopistas si vas cercano o conoces algún rumbo ya te vas dando una idea sabes cuánto tiempo perdón cuánta distancia es de un lugar a otro ahorita muy común con los con los navegadores con las aplicaciones te dice qué distancia hay de un lugar a otro de esa misma forma pues ya viendo o sabiendo de algún de algún de algún de estos medios qué distancias corres o qué distancias vas a correr pues ya también darte cuenta en base a eso en qué tiempo lo estás haciendo a lo mejor este tomando el ejemplo de la pista pues tú ya vas y corres en un parque ves que la pista está marcada y ya sabes el espacio cuánto mide a lo mejor la vuelta o vamos como sea la pista y al correrlo en cuánto tiempo lo estás haciendo para también pues poder como decía saber cómo te sientes a lo mejor si estás muy fatigado si sientes que algo te molesta y ya en base a esto estás viendo pues es que corrí tanto en tanto tiempo pues a lo mejor iba un poco más acelerado entonces probar a bajar un poco el ritmo o al revés pues tú te sientes muy bien sientes que necesitas o que puedes ya hacer un poco más y ves en base a esto pues ya estoy corriendo un poco más o ya estoy corriendo un poco más rápido puedo mejorar y ver desde este lado entonces este poder pues como decía tener un parámetro ver el rendimiento en base a eso y pues bueno porque vamos incluso si quieres hasta porque un día te preguntan oye ¿cuánto corres? no sé voy y corro en el parque pues bueno ya ves cuánto corres en el parque o el clásico que te preguntan ¿cuánto tiempo corres a la distancia? y si eso para qué o qué bueno pero a lo mejor hay quien quien sí como decía para mejorar sus tiempos quiere saber eso y dices ah bueno a lo mejor yo corro un kilómetro en seis minutos en cinco en siete no sé cada quien tiene sus propios tiempos y de esta forma pues te vas dando cuenta entonces este pues es importante por estos puntos el ir conociendo tanto distancias como tiempos ambos van siempre de la mano y ya va a depender de cada uno en que lo podamos mejorar queremos hacer más distancia queremos bajar nuestros tiempos nos vamos a a basar a fijar en todo esto que ya llevamos en entrenamientos anteriores para poder hacerlo muy bien entonces esto es básicamente para como manejar tus propias estadísticas ¿no? exactamente también a lo mejor al entrenar este al entrenar sacas tus tus estadísticas y ya sabes si estás listo o si puedes llegar a participar en alguna competencia ¿no? exactamente digo igual este puedes como dices empezar a a lo mejor hacer una competencia si nunca la has hecho o si ya estás en alguna de ellas pues ya ir a lo mejor poniéndote tus propios objetivos bueno pues sí sí es importante esta parte como dices yo creo que en parte para ver tu avance tu progreso y también si puedes participar en alguna competencia si es que no lo has hecho o también tal vez podría servirte en caso de que compitas compitas digamos en una distancia de 10 kilómetros y normalmente corres 10 kilómetros en una hora y tal vez si te perdiste y ya llevas 2 horas corriendo y no llegas a la meta pues quiere decir que algo está mal exactamente ese es otro otro punto igual que podríamos relacionar con la seguridad que ahorita hablábamos porque exactamente como lo dices tú ya conoces tu tiempo dices hago esta distancia en este tiempo entonces salgo fuera de eso pues puede significar traigo una molestia no sé no estoy al 100% por algo o como dices ya llego un rato más y no llego algo extraño pues la ruta principalmente esto aplicaría a lo mejor en una montaña como pita que vas a rato pero si pues si te sirve para ambos pues si si entonces es importante también tomar en cuenta esto de la medición de tus de tus distancias tiempos que te sirve tanto para ver tu progreso para hacer estadísticas de tu avance y también para para considerarlo en la parte de de la seguridad que nos comentaba Luis Ángel este pues no sé qué más nos gustes comentar de estos tres temas o ya sería sería todo nada más este no sé si bueno nos quieres comentar algo más de esto no relativo a esto a los temas que acabamos de mencionar yo creo que eso sería todo más que nada decir que pues son recomendaciones que son cosas que podemos aplicar todos que como decía muchas son básicas pero sin embargo pueden aplicar más para algunos que para otros hay cosas que pues se adaptan mejor que otras que puedes probar y dices este esto a mí no me funciona mucho yo probo esto y me funciona más o a lo mejor ya has probado otras cosas que no te han funcionado y alguna de estas recomendaciones pues te sean más de utilidad entonces este es un poco ir probando también tener poco a poco en cuenta todo esto son varias cosas que a lo mejor unas ya las hacemos otras no o que podemos este pensar que son varias y que hay que tener muchas cosas en cuenta pues es un poco irlo llevando pues te pasó de poco a poco y pues nada nada más como digo son algunas recomendaciones que ojalá les puedan servir muy bien pues no sé si si quieras invitar a los que nos lleguen a ver nos escuchen a que realicen actividad física y también si nos puedes compartir tu tu página de facebook o del grupo donde donde tú el grupo donde al que perteneces y donde con quien practicas la actividad si bueno la invitación siempre está abierta a que a que hagan alguna actividad yo les invito al hecho de las carreras de atletismo sobre todo la montaña que es lo que lo que más me gusta pues es algo muy padre ¿no? cualquier deporte que les guste mientras sea precisamente un gusto lo van a seguir haciendo y les va a dar muy buenos resultados también pues esa invitación a a hacer el deporte a correr es también una invitación a ser constantes porque pues es un poquito difícil dependiendo de cada quien a veces el disciplinar es el pararse el hacerlo vienes cansado o tienes este ganas de dormir otros 10 minutos más no sé pero pues poco a poco vas a vas a ver algún resultado tanto físicamente como emocionalmente vas a sentirte muy bien y pues como decía esa constancia seguir ¿no? porque vamos a poner un ejemplo y hablando de esta cuestión del atletismo aunque aunque el ejemplo mío es de Usain Bolt y es este otro tipo de carreras son más este más explosivas son de una distancia corta y son tiempos así fugaces se me ocurre ese ejemplo de constancia porque si nos damos cuenta se preparan tantos años este corredor cuánto no se prepara años para llegar a unas olimpiadas y correr 10 20 segundos 100 metros entonces este habla de todo el trabajo y toda la disciplina la constancia que tuvo atrás no desesperarnos que muchas veces pasa en una semana en un mes no vemos algo y queremos tirar todo y esto no funciona pues normalmente no es así no no van a funcionar este resultados milagros ¿no? entonces hay que ser constantes pues esa es la invitación en cuanto a página únicamente tengo la personal en facebook Luis Meléndez ahí mismo comparto algunas de las fotografías de de los entrenamientos de convivencias con los compañeros del equipo pero mediante instagram siempre siempre los pongo ahí y pues bueno el equipo como tal igual este tiene la página ahorita se mantiene como cerrada pero no vamos la invitación sigue abierta como tal a entrenar que la página es este pues es más que nada un medio para compartir todas estas experiencias todos estos entrenamientos animarse un poco entre todos pero pues realmente el 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 hecho de venir y correr con algún amigo pues ese es ese es como tal el objetivo ¿no? entonces este si en alguna ocasión tienen la oportunidad este de correr con algún amigo en este caso si quieren acercar con alguno de nosotros pues adelante ¿no? podemos este coincidir en algún entrenamiento en alguna carrera y pues nada más eso sería muy bien pues entonces este los invitamos a que nos sigan viendo Luis Ángel va a estar va a estar emitiendo programas de forma más constante compartiéndonos algunas de las recomendaciones o algunas de sus experiencias en las competencias que realiza los invito a que nos sigan viendo aquí a través del Facebook aquí mismo en Facebook están todas las redes sociales donde donde ya estamos presentes también nos pueden escuchar hay una es una página una aplicación que se llama Ebox ahí subimos los audios de las emisiones que estamos realizando también vía Whatsapp o vía el mismo Messenger de Facebook pueden enviarnos sus comentarios sugerencias y y lo lo que quieran enviarnos compartirnos este pues los esperamos en la próxima emisión que será la próxima semana muchas gracias por escucharnos hasta luego